¡Bulling! ¡En un río! ¡PT para Valencia! Te meto al retrete y sin paciencia Mira lo que te digo si represento a la tercera Tú me tiras a las papeles, aérea Si me va dices que me tiras a la papelera Pero ya me fupe el papel que era Era el papel que era, era el aterrado Así lo hago, ya hacían bullying Estoy sonando underground Desde los 15 años ¿Dónde estabas tú? Escuchando Chambau Y que si extraño Ya no lo sabes eh Yo al te le pongo en Orface Con 15 años ¿Dónde estabas? Yo tengo 16 Y fijalo, si me folla este gay, ya lo sabes, me la follo como si fueras a Shagrey En Shagrey y te hacían bullying, comías mi polla como pudding Así lo hago, no te ando, tío, ¿quién eres tú? Solo un puto soli, me diste por el barrio Ya lo sabes que yo voy manejando por la city, yo no me comía tu pudding Yo soy más desvariado que el jodido Putin de Rusia Y no pueden conmigo cuando canto mi victoria Ah, tu victoria, no hay soporte, vengo a lanzar la gloria en este deporte Si subes a minorias que hacían bullying en el colegio, pero como en Corea del Norte En Corea del Norte, si tengo todas mis armas, quiero ir con el calma, ya lo sabes, perdes tu soporte Mira como vienes y rapeo con el alma, si estoy rapeando ya aquí perdiendo el norte Última de cada uno Si pierdes todo tu alma, tan ganja este karma y tú pierdes ya tu norte Y ya que a la brújula, la esbrújula y soporte, puede que te tortea, aquí no hay Dios que te soporte Ah, mi Dios, ya no soporte, quizás porque sería el diablo Fija que te pinto el corte, no me ponen conmigo cuando ellos ya me tiran Y tengo para darle un partido capaz de que va a girar ¡Tiempo! ¡Un río! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Marcos!